Los primeros resultados de las medidas extraordinarias de seguridad en los contornos del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca son ya una realidad. La policía capturó a Mirna Elizabeth Aragón Ponce de 32 años en un control vehicular con varias joyas y celulares. Logran detectar el vehículo que tienen ustedes al fondo, el particular 602408 y al momento del registro se le encuentra a la señora lo que son las pertenencias antes descritas sin ningún documento que ampare su legalidad y al verificar más al fondo el vehículo se logra detectar que tiene alterado lo que es el BIN del motor. Según la PNC, la detenida es la esposa de un reconocido pandillero recluido en el penal de máxima seguridad. Yo no, yo soy comerciante, tengo esta belleza y tengo en línea los teléfonos, pueden hablar para la empresa, están a nombre mío. Según el reporte policial, la detenida gozaba de medidas sustitutivas sobre otros delitos cometidos anteriormente, pero estas no fueron las únicas detenciones. También la PNC presentó a cuatro pandilleros por el delito de extorsión. En un operativo de investigación y en coordinación con la Fiscalía General de la República se procede a la detención de cinco sujetos, todos pertenecientes a la EMS. Según las investigaciones, otro pandillero fue intimado en las bartolinas de la subdelegación de San Pedro Mazahuac. Alfredo Rodríguez, Telenoticias 21. 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 Telenoticias 21.